Está a mi lado, creo que se oye la lluvia, pero bueno, busqué una ascensión de unos 10 minutos, un cuarto de hora para llegar y vamos a ver qué pasa, al menos estaremos allí. Esta ciudad nunca duerme, aquí toda la mañana y toda abierta, la gente funcionando de un lado para otro, venden, compran, cantan, ríen, músican. El colegio ya está funcionando. No sé, bueno, vamos a ver si para un poquito de lluvia. Están notando el cambio, aunque está todo nublado y con lluvia, pero bueno, estamos aquí contemplando el ambiente y sí, sí, no está algo. No lo podemos fotografiar, pero por lo menos lo estamos viviendo. Es la hora de la totalidad del eclipse y estamos refugiados en un teléfono que nos ha dejado entrar, está lloviendo, el monzón, mucho, mucho, así que no podemos salir fuera, se está oscureciendo y bueno, un poco tristes, contentos por todo el viaje, pero tristes por no poder plasmar el momento del eclipse. Ahí fuera oscurece y nosotros aquí en el tren, esperando. Bueno, pues estamos ya en el momento de la totalidad, no sé si se aprecia que está absolutamente de noche, no vemos nada, está lloviendo a mares, estamos sentidos aquí en un teléfono y bueno, vamos a esperar los tres minutos y volverá a aparecer la luz otra vez. Nada, es una pena. Empieza a volver la luz, acaba de terminar la totalidad. Ha durado tres minutos treinta segundos. Ha durado tres minutos. Bueno, pues vamos a ver la luz. Vamos a ver la luz. Bueno, a lo menos lo vemos como se apurecía. ¡Gracias!